Hola, buenas noches amigos. Soy Paco Escarti, soy presidente del Club de León y Sevilla Nueva York, una ONG a nivel mundial, cuyo lema a nosotros servimos, vamos a aprovechar porque nos viene a propósito para explicaros en qué hemos decidido aportar nuestra ayuda y el servicio que vamos a dedicar este año. El proyecto Azote Azul, un proyecto que nos ha llegado de manos de la Fundación El Gancho Infantil, no solo ha llegado a nuestras almas, a nuestros corazones, sino que queremos que vosotros también llegáis a conocerlo para saber la importancia que tiene el proyecto. Ayudar a los niños, que son los más necesitados, y dentro de los niños los que tienen que, desgraciadamente, vivir en un hospital, os va a llenar, como digo, vuestras almas y vuestros corazones. Buscar Azote Azul, colaborar con ellos y, igual que nosotros, servir a los que de verdad lo necesitan. Azote Azul, un gran proyecto.